hola hola soy Joana y bienvenidos a mi canal de Joana belleza y negocios hoy estoy aquí en una ciudad maravillosa con una riqueza cultural arquitectónica e histórica espectacular que es la república checa o ciudad de praga así que en este video les voy a compartir tips interesantes que comer que hacer a dónde ir aquí en praga no se lo pierdan y bueno inicialmente les cuento que yo sé que algunos están esperando que les dé tipsitos de lugares donde bajarse de manera económica yo tuve la posibilidad de venir por todo lo alto con una compañía sueca llamado oriflame todos saben que trabajo con oriflame y pues nosotros podemos recorrer el mundo de manera gratis así que nos vinimos invitadísimos pero no todo es gratis nos toca pensar en lugares a dónde ir y qué comer y por eso creo que el vídeo va a ser muy útil así que pónganle mucha atención a todos el tema de precios más detalles se los voy a dejar en la cajita de descripción así que de antemano les digo suscribanse porque voy a compartir muchísimas cosas más interesantes acerca de este viaje a praga así que no olviden suscribirse cuando te vas de viaje no quieres perderte nada quieres disfrutar al máximo y por eso quiero agradecer a esos vídeos bloggers que comparten unos tips maravillosos a mí me han servido muchísimo y yo me dije como agradecimiento yo también voy a hacer un vídeo en donde pueda compartir cositas que les puedan servir a muchas personas que están pensando en venirse a turistear a praga así que no te lo pierdas y y y y y y y ¡Dobre año! ¡Buenos días en Checo! Estoy aprendiendo, ¿no? Y bueno, mis amores, les cuento que aquí estamos en el Hotel Hilton. ¿Quieren hablar un poquito cómo es? Y bueno, ya acabamos de desayunar y ya nos vamos a hacer un tour por Praga. Entonces les quería dar los buenos días y decirles que, bueno, no me dejen de seguir en Instagram y en YouTube. Y bueno, ya nos vamos a ir al paseo. Bueno, aquí muy emocionados ya conociendo Praga y aquí brindando con mi Fercho y con musiquita checa. ¿Qué tal? Amientados. ¿Qué tal? ¡Más Trabi! ¡Más Trabi! ¡Más Trabi! ¡Más Trabi! Es esta estatua de San Juan de Nepomucenos. Y bueno, yo como católica les voy a contar un poquito de la historia. Y es que él confesaba a la reina, como se pueden dar cuenta acá. Y la gente toca eso, bueno, para que le dé buena suerte y todo eso. Y bueno, pues ustedes saben, entre gustos los colores. Pero resulta que el rey como no le quería decir los pecados de la reina, lo torturó y pues lo mató. Y entonces pues los católicos tenemos una devoción especial a San Juan de Nepomucenos. San Juan de Nepomucenos ruega por nosotros. Y la gente lo toca por superstición o por aquí. Lo que les voy a mostrar es San Juan de Nepomucenos, aquí en el puente de Carlos. Todo el puente tiene muchas estatuas de santos. Y la realeza, la que financiaba todos estos estatuas, algunas son originales, otras son réplicas. Las más oscuras son originales, las más caritas son réplicas. Y bueno, aquí vamos a encontrar diferentes santos. Eran escogidos por la realeza y mandaban hacer las estatuas de los santos. Como pueden ver, es un poco relajadísimo. Y este es el río Moldava de aquí. Y divide la ciudad vieja, de la ciudad nueva. Y se llama Moldava porque es alusión a una sinfonía. Se dice que cuando suena el río es como una sinfonía. Y música para la idea del día. ¿Tienes un incierto? Si quieres, te puedes hacer una caricatura. ¿Ves acá? Y te hacen la caricatura. La vista de lujo. El clima delicioso. Me impacta muchísimo la gran devoción de los reyes hacia los santos. Es impresionante. Mucha devoción que a veces no tenemos los seres humanos. Pero los reyes sí la tenían. Un plan puede ser. Esto es aquí. Y pasear por el río Moldava. Pueden ver entrar al puente de Cacarro. Bastante, bastante límite. No pueden ver el puente de Cacarro. Y aquí está la parte de Carlos Cuarto. El creador del puente. Imaginen que Carlos Cuarto nos está esperando. ¿Cómo les parece? Y es Oriplane. Carlos Cuarto es Oriplane. ¿Qué tal? Nos esperó con la bandera bíblica. Nos esperó con la bandera bíblica. Aquí tenemos entonces la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Municipal. Y el Ayuntamiento. Hay lugares donde dicen que es Rumania. Hay otros que dicen que es Eslovaquia. Pero no es típico de aquí. ¿Cómo se pronuncia? Trdelnik. Lo empezaron a vender aquí hace unos... Por lo menos 10 años. Aquí estamos en la Plaza Vieja. Estamos conociendo uno de los principales sitios para conocer aquí en Praga. Aquí está Nuestra Señora de Tim. Acá queda el reloj astronómico. El famoso reloj astronómico. Que luego les muestro el show que hacen. Y bueno. Se encuentran cositas como estas curiosidades. Estos ositos. Y nos encontramos ahora en la Plaza Vieja. Y nos vamos a comer. Estamos muriéndonos del calor. Así que nos vamos a comer un delicioso helado típico de acá. No lo hubiera dado pronunciarlo. Tredelnik. Pero... Les voy a contar cómo me va. Joana, pero tú eres el yaca. Sí. Me toca solamente el heladito. Así que la parte del recubrimiento que es con harina de trigo. No lo voy a poder comer. Y ahora vamos a probarlo. Bueno, mi amor. Entonces, estás probando el Tredelnik. Tredelnik. Mejor apúntenle al número para que sepan que... Yo voy a... ¿Qué tal es? Tredelnik. Que es como el churro. Yo voy a probar un poquito. En Colombia. Como le decimos el churro en Colombia. Como el churro. Sí, parecido al churro. Bueno, llegó el momento. Ahora sí voy a probar esto tan delicioso que se llama Tredelnik. Creo que es así, pero bueno. Ya les cuento. Ya les cuento. Ya les cuento. Bueno, y ahora sí. Mi tren de Tredelnik. ¿Qué tal Fercho? Esa bomba calórica. ¿Te gustó? Está muy fría. Para ser calórico. Muy rico. Está sabroso. Bueno, tenemos hoy una super guía que se llama Ivana. Y nos va a enseñar palabras claves de República Checa o Praga. Ivana, entonces, sí. Ah, no. Ah, no. Ah, no. 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 Gracias. Por favor. Próximo. Próximo. Buenos días. Dobr ende. Dobre ende. Dobre ende. Lo dije muy mal esta mañana. Buenas tardes. Dobre odpolarde. Dobre odpolarde. Dobre odpolarde. Y buenas noches. Dobrunós. Dobrunós. Dobrunas. Buen. Buen. Eso sí propuse. van a aportarnos las palabras claves para hablar en el praga vamos a dar aquí un plato típico que se llama Zunga y vale más o menos 600 coronas ¿Cuántos euros? Tucho turmo 200 coronas Hagan la conversión pero se ve rico a mí sí me toca con platanitos porque no puedo comer más Otro sitio para conocer en Praga es el Relo Astronómico siempre está lleno de gente así que tener aquí la foto ideal no es tan fácil pero bueno Bueno, ahorita les voy a contar que estamos aquí en la Plaza Vieja y vamos a ver el show que cada hora se da con el Relo Astronómico como pueden ver es bastante la gente, todo el mundo la glomera era muy complicado porque no era un mecanismo liso y todo esto, perdona, pero estoy aquí hablando era un mecanismo liso y aquí no, aquí era de engranates que nada, un milímetro y ajustaba el zungo de cajeto al final a la izquierda el esqueleto cuando trae las finales al esqueleto porque el otro, la luz con el otro y el otro la luz que es un turco que ante los turcos se ve en el de los atlantes para visitar la iglesia de Nuestra Señora de Tempa tenemos un poco de la moda en Praga como ve nos ve los reyes de la tempura ¡Gracias! Y otro lugar para visitar la Torre de la Pólvora. Se llama así porque era un depósito de pólvora. Tiene un mirada de azúcar en la parte de arriba. Otro lugar para conocer. Les cuento que aquí cambiamos nuestros euros a coronas. Dicen que es la mejor casa de cambio para hacer la conversión o cambiarlas por coronas. Así que se los recomiendo. Voy a entrar y les cuento cómo me fue. Aquí cambiamos ahorita por ahora 100 euros. Entonces, miren ustedes cuánto nos dieron enteros. Bueno, ¿por qué les decimos que no va acá a esta calle? Fíjense ustedes en esta calle, en esta casa de cambio. Otro lugar para visitar es la iglesia de San Nicolás. ¡Gracias! 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 No me veo No me di cuenta que era No un maniquí Esta forma de relajación Tengo curiosidades Vamos con muchas cosas curiosas Con las curiosidades Un museo Y las curiosidades Y seguimos con las curiosidades Porque tienen varias cervezas ¡Ah! 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 Y seguimos con las curiosidades Un museo adonado para ti 6 cervezas de diferentes tipos Pero aquí es lo que hacen Del pool de la cerveza ¡Ah! Y seguimos con la curiosidad Y espero que Shushu no me vaya a demandar Que quitarle la Enredito de cul Este es el animalito El topo de la nariz roja Es un muñeco típico de acá Que los niños lo aman ¿Qué? ¡Dari! ¡Dari! Compartimos Están hermosos Tiquita mía Llegué aquí y pensé en ti ¿Qué? Los niños Regresurados Tampoco Un cartón Un cartón Un cartón Un cartón Un cartón Un cartón Chau El maestro ¿Cómo vas entonces? Muy bien, aquí pasándola muy bien. Es una experiencia que les recomiendo a todos. Maravillosa. Es una ciudad de grandes historias y con misterios maravillosos. Sí, muy interesante. Bueno, imagínense mis oriflameers que como... Si ustedes ven en estos momentos, son las... ¿Qué hora? En este momento son exactamente las 7.36 de la noche. Son las 7 y media, aunque no lo crean, miren cómo está de tarde. Yo sería feliz así que no anocheciera. Y ahora nos vamos para la... Ahora nos vamos a ir a un coctel en un barco para hacer un paseo por el río Moldava. Así que les estaré enviando más videos. Y aquí, por supuesto, con mi frente, que está muy lindo, muy bello. Y aquí, como siempre, firme. Ahora nos vamos a ir a dar un paseo por el río Moldava. Ahora, aunque no lo crean, son las 8 de la noche. Y vamos a tener un paseo en barco. Así. Y ya llegamos. Vamos a tener un paseo en el río Moldava en esta preciosura. Bueno, esperamos que... Bueno, listo, ¿no? Para tomar la foto. No, 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 no. Un muy buen plan puede ser ir en barco. En esta oportunidad yo me vine invitada por la compañía con la que trabajo. Pero si tú quieres tomar el barco, hay dos opciones. Puedes comprar un ticket para pasear en barco. O si vienes de manera particular, te puede costar aproximadamente, depende del barco, unos 15 euros. Un buen tip para hacer, recorrer el río Moldava. ¿De Medellín a tránsito? Bueno, gracias. Gracias. Un super plan es venir a caminar a la orilla del río Moldava. Venga, qué rico. Muy buen plan. Algo excepcional es subirse a un mirador y ver toda la ciudad. No sé cómo se llama aquí. Yendo, sí, yendo por el río Moldava y como por el rumbo a la iglesia de Praga nos encontramos con este mirador. Es como un parque y tiene un mirador genial. De pronto, es un poquito antes del puente, Carlos, pero se ve súper, súper, súper la ciudad. Les cuento que no me acuerdo cómo se llama, pero sé que es la calle más estrecha y solo se puede pasar si el semáforo está en verde. Así que vamos a pasar. Fer sufre de claustrofobia. Vamos a ver cuánto avanza. No, bien, bien, bien. Vamos a ver, vamos a ver. Es que voy con cerveza. Para que sepan, es gratuito. Filma. Ya. Voy con esto. Entonces, hay que pasar. Como pueden ver, mi escucha. Lugares para conocer gratis. Jorge, pase, 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 pase. Ya, se está. Yo cuando lo he visto, me dio que no se fue. Bueno, miren, curiosidades de Praga. Curiosidades. Yo no le encontré la gracia, pero es un plan. Y la gente hace cola. Y la gente hace cola. Y la gente hace cola para entrar. Bueno, otro lugar para conocer. Son unas estatuas muy curiosas. Acá les voy a mostrar como la referencia y las calles y lo curioso que tienen. Son unas estatuas que muestran como el comunismo degrada o deforma al hombre. Las vamos a ver. Otro plan que se puede hacer en Praga es que tiene unos parques divinos. Otro plan es coger estos barquitos. Vamos a ver si los podemos coger para pasear. Acá hay una rumba al parque. Acá hay una rumba al parque. Otro lugar para visitar la cabeza de Kafka. ¡Ah! Bueno, y después de cenar, plan para hacer en la noche, vamos a ir al séptimo piso de la casa danzante. Se ve divina de lejos, les voy a mostrar. Bueno, y ahora sí llegamos a la famosa casa danzante. Pero les cuento que nos vinimos acá a la casa danzante, al séptimo piso. Hay un barcito muy chévere, con muy buenos precios. Venden de todo, cervecita, vino, bueno, cerveza que es lo principal. Y bueno, es muy chévere, pero lo más interesante es que yo me pedí un baileys. Lo más interesante es que tiene un mirador increíble. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, aquí está con mi Fercho, aquí con esta vista tan deliciosa, aquí en Praga. Re cansados de caminar. Salud, mi amor. Una noche en Praga. Y seguimos con las curiosidades. Les sigo mostrando a ustedes las curiosidades de Praga. Hay muchos criterios. Bueno, aunque esto es arte, ¿no? Es muy inspirador, muy positivo, como pueden ver. Otro plan que no me perdería, en especial por mi espiritualidad, es estar en hacer la visita al Niño Jesús de Praga, en Nuestra Señora Santa María de la Victoria, en el barrio Carmino. Y aquí, en esta iglesia, es donde está el Niño Jesús de Praga. Se considera muy milagroso, algún imposible que podamos pedirle, porque ha hecho muchos milagros documentados. No les voy a contar mucho acá, porque internet lo tiene, pero voy a pensar algo así que vea imposible para pedírselo. Para compras. Y ya está. Se dice que el niño Jesús se traga, lo visten con más de 60 vestidos. Aquí les voy a mostrar. Aquí les voy a mostrar. Este lugar que no puedes dejar de visitar es el Castillo de Praga. Y ahora vamos a conocerlo. Primero entramos a un jardín o parque muy lindo. No sé cómo se llama, pero es lo primero que puedes visitar al llegar. Y puedes tomarte una foto súper linda. Vamos. 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 Y bueno, ya aquí entramos al castillo Estamos acá conociendo Normalmente hay que pagar para entrar Pero sé que después de cuatro es gratuito Yo acabé de entrar después de cuatro Y efectivamente, gratis Hola mi Percho Y ahora sí, el lugar esperado La Catedral de San Vito Muy imponente Ahora vamos a conocerlo por dentro Yo creo que las cámaras no alcanzan a reflejar lo imponente Es como lo puedo definir Pero es algo muy guapo Bueno y así nos vamos recorriendo todo el castillo No sería nada especial, pero... Este es, aquí además vivió la hermana de... creo que es acá De el artista Kafka, Alexander Kafka Y bueno, aquí les muestro Ahora quedan muchas tiendas de souvenirs Otro lugar para venir Ahora nos vamos a tomar un delicioso cafecito Aprovechando Perdón, perdón Frank, Kavka Y bueno, aquí estamos ya rumbo al Palacio Sofín Este viaje ha sido mágico Porque Tlaga es una ciudad mágica Una ciudad que tiene un valor cultural, arquitectónico mucho Pero saben que es lo interesante A veces en todos los aprendizajes que te deja cada viaje Cada experiencia ¿Cómo te sientes con este viaje? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy contento Es un viaje espectacular Y volviendo Efectivamente estamos de día Son las 7 y media de la noche Entonces apenas Y bueno, yo les muestro a mi outfit ¿Qué tal? Bien Y aquí es Bueno Y llegamos ya al Palace Sofín Palace se llama Miren ustedes Y nos recibieron Una champaña Bueno y ahora sí Estamos entrando Miren ustedes La entrada que divina Voy al tipo Mi príncipe azul Miren acá Y lo más lindo Miren Imagínense todo lo que les estoy compartiendo Tan hermoso Tan maravilloso Espera mi amor Por mi vestido No puedo ir muy rápido Por mi vestido No puedo ir muy rápido Por favor Para aceptarnos Buenas tardes Hoy desde el shopping palace Nuestra cena de gala Y bueno Aquí les muestro el salón Es hermoso Mágico Se siente uno Como en un cuento de hadas Les cuento que no estamos En cualquier lugar Es un lugar Que es muy difícil Incluso para las personas Que viven en nuestra ciudad Imagínense ustedes Que este palacio En el cual estamos Está hecho Por una persona Que era de la naturaleza Pero no era tan Que era un paula De la naturaleza Llamada Sofía Por eso se llama Palacio de Sofía Y aquí estamos Sofín Palace Increíble De ensueño Como un cuento de hadas Ay, ahora sí a comer En serio No volteas bien No 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 Es difícil Un grifo Curiosidades de plaga Lo pueden ver A veces no es fácil encontrar sitios que te recomiendan Entonces te voy a contar Uno de los lugares para visitar es este lugar que se llama Pitopna y resulta que lo curioso de este sitio es que te sirven la cerveza entre te queremos venir, queda aquí en la plaza Wenceslau, les voy a mostrar así como imágenes porque a veces no se imaginan llevamos una hora buscándolo, entonces miren aquí dónde está aquí, no es tan hermoso, aquí la pueden encontrar adicionalmente si eres celíaco como yo, yo no soy celíaca pero tengo un grado de intolerancia al gluten aquí tenemos KFC por si acaso, entonces voy a probar la experiencia y les cuento cómo me va yo no puedo tomar cerveza, ustedes saben, a mi niña, a mi niña, a mi niña, a mi niña y ustedes saben que me gustó este lugar, que aparte de la cerveza, tienen opciones que es muy buena noticia para muchos coge la fábrica y a mi que se vaya aquí hay un gomito de cola y la cerveza de fe está lindo, ¿verdad? se ha hecho me lo pasas 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 otro lugar que no puedes dejar de conocer es la plaza de Huenteclaw y el museo me lo pasas me lo pasas y aquí está la plaza y hay más балlantes del cine entre esos Loma, que es un lugar muy interesante para comer, para tomar cervecita y lo más chévere que yo le creé. Vamos a conocer el museo. Ya en el quinto día, ya las energías están. Quiero tener, quiero cantar. Y está haciendo un sol, aparte de todo. ¿Pero qué les contamos? Tips de Praga. Es muy complicado comunicarse si no lo es en inglés. Y eso, algunos me entienden en inglés. Es una ciudad, me parece que no es tan costosa. O sea, gastar en coronas en Praga, realmente no es sentido como el impacto. ¿Cierto, mamá? Bueno, la prioridad la tiene el peatón. Imagínense ustedes eso, cuando uno pasa todos los carros paran. No importa. Bueno, ¿se vuelan el semáforo en rojo? Sí, lo he visto acá bastante. ¿Qué más les cuento? Así como, bueno, yo intenté visitar muchos sitios que recomendaron algunos blogueros. Creo que como enseñanza es que mostremos un poquito las calles y el sitio, porque por dirección es muy complicado. Si uno no tiene acá Wi-Fi todo el tiempo, es muy complicado. Por ahora aquí nos estamos pegando una descansada en este parque tan lindo. ¿Cómo lo venga? Bueno, vamos a ver acá. ¿Qué quieres también hacer así esta memoria? En la grama. Voy para allá. Y bueno, el chérez que no tiene popo de pepe. ¿Cierto? Sí, aquí no. Aguanta. Me apunto. Después unos ricos cafecitos. Las curiosidades. Te cuento que hace un calor. Está bien. Con razón. Pero desesperado, desesperado. Sí. Y nos encontramos con esta bebida muy curiosa. Pepino con limón. ¿Cómo la ven? ¿Y esta vez? No he visto más que tomar cerveza. No he visto, no he visto. Le dio, no he visto. A mi personalmente me encanta visitar la iglesia católica. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.